Estos son los actores que han ganado premios TV y novelas a lo largo de esta década. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En la última década, muchísimos famosos se han merecido este tremendo premio. Es por eso que hoy decidimos darte la lista de los ganadores de 2009 a 2019. En 2009, el ganador fue Alejandro Camacho por la telenovela Alma de Hierro. Esta historia fue producida por Giselle González y Roberto Gómez Fernández. Y por si no lo sabías, esta historia es una adaptación. Esta fue una adaptación que hicieron a Son de Fierro, en la que los personajes originales fueron algo modificados. Este acto le dio vida a José Antonio Hierro. En 2010, el ganador fue Pedrito Fernández por la telenovela Hasta que el dinero nos separe. En esta producción, el actor compartió créditos con Itati Cantoral y la verdad es que nos enamoró a todos. En 2011, Fernando Colunga fue el ganador por la telenovela Soy tu dueña. Esta telenovela fue producida por Nicandro Díaz. Esta fue una nueva versión de la telenovela venezolana La Doña. En esta ocasión, Fernando Colunga compartió créditos con Lucerito, Gabi Spanik, Sergio Goyri, además de David Cepeda y Jacqueline Andere. Jorge Salinas, por su interpretación en la que no podía amar, ganó el premio en 2012. Esta producción estuvo a cargo de José Alberto El Güero Castro. La protagonista femenina fue Ana Brenda Contreras. La historia se grabó en Tuxtla Gutiérrez. Por lo cual tenía unos escenarios bastante bonitos. En 2013, David Cepeda ganó el premio por Abismo de Pasión. Esta fue una adaptación de Cañaveral de Pasiones. En esta producción, David Cepeda fue pareja de Angelique Goyer. Y la verdad es que hacían una pareja tremendamente bonita, chula. La verdad es que los dos están guapísimos. Y al verlos a cuadro, puff, todos nos enamoramos. Mientras tanto, en 2014, Juan Diego Covarrubias ganó el premio por la telenovela de Que te quiero, te quiero. Esta fue producida por Lucero Suárez. En esta ocasión, el protagonista hacía de dos personajes. Él era el antagonista y el villano. Sí era algo confuso porque pues era el mismo actor. Pero a final de cuentas lo logró con bastante éxito. Y es por eso que se ganó el premio. En esta ocasión, Juan Diego Covarrubias compartió créditos con Livia Brito. Para 2015, el premio se lo llevó uno de los favoritos de México, Sebastián Rulli, por la telenovela Lo que la vida me robó. Como ya lo sabes, esto fue una adaptación de Bodas de Oro. En esta producción, el actor daba vida a un personaje llamado Alejandro Almonte Domínguez. El cual era el peón de la hacienda Almonte. Él era el más leal del patrón, Benjamín Almonte. El cual era interpretado por Alfredo Adame. En 2016, la sombra del pasado hizo que Pablo Lai ganara este galardón. Esta era una versión del manantial de 2001. Esta historia gira alrededor de dos familias. Las cuales están enfrentadas por el amor y la ambición. En 2017, Sebastián Rulli ganó el premio por Tres veces Ana. Esta fue una adaptación del clásico de 1995, Lazos de amor. En esta producción, el argentino también hacía un papel doble. Nuevamente en 2018, Sebastián Rulli se vuelve a ganar el premio. Gracias a la telenovela Papá a toda madre. Esta se trata de la vida de Mauricio. Un mujeriego y amante de la buena vida. Sus planes se vienen completamente abajo. Cuando en plena boda, llega una niña de 7 años. Esta pequeña se llamaba Annifer. La cual llega y le dice, soy tu hija. Por último, en 2019, Michelle Brown ganó el premio por Amar a Muerte. Esta fue producida por Leonardo Padrón. Esta historia fue bastante interesante. Ya que se trata de que tres hombres mueren el mismo día. León Carvajal, interpretado por Alexis Ayala. Un magnate de negocios. Es mandado a asesinar por su mano derecha. Interpretado por Alejandro Nones, quien también es amante de su pareja Angelique Boyer. Y es que esto pasa en el mismo día de su boda. Para quedarse con su fortuna. Macario Valdés, interpretado por el famoso Michelle Brown, es un asesino a sueldo. El cual estaba recluido en una cárcel en Estados Unidos. En la cual le sentencian pena de muerte. Y es que los premios TV Novelas, a lo largo de sus 37 ceremonias, han hecho completamente historia en todo el país y el mundo. No solo por el gran desfile de famosos, caras hermosas y vestidos tremendamente bellos que vemos pasar en este evento. Sino por todas las cosas que se viven. Las historias que se cuentan. Y los récords que también se han roto por ahí. Por su parte del hashtag Premios TV Novelas MX, fue trending topic a nivel nacional en 2017. El actor que ha ganado en todas sus nominaciones ha sido Humberto Zurita. Los actores extranjeros con más nominaciones. Obviamente, el primero de ellos ha sido Sebastián Rulli. Seguido por Juan Soler y Daniel Arenas. De igual manera, en esta entrega de premios, ha habido estrellas de talla internacional. En una edición de Premios TV Novelas, estuvo presente Miguel Bosé y Enrique Iglesias. Ellos interpretando temas de telenovelas. Así que ahora es el momento de que tú elijas a los ganadores de los premios Famosos de Cerca. Dinos aquí abajo en los comentarios quién es tu actor favorito. Además, también quiero saber, en tu opinión, qué telenovela merece el título Mejor Telenovela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no olvides comentarnos aquí abajo cuáles son tus ganadores. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.